El Gobierno de Castilla-La Mancha realiza hoy una adjudicación extraordinaria de más de 500 docentes a fin de garantizar agrupamientos en los centros educativos de la región, que habían manifestado dificultades para el cumplimiento de la distancia interpersonal. Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Rosana Rodríguez. Con el fin de dar cumplimiento al compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha en lo que hace relación al aumento del profesorado para los centros educativos, el día 4 de septiembre se va a realizar una adjudicación extraordinaria de más de 500 profesores y profesoras a fin de poder garantizar esa distancia interpersonal en aquellos centros que tenían algún tipo de imposibilidad o de dificultad. Esta adjudicación, que tendrá lugar el día 4 de septiembre, es una adjudicación extraordinaria que se suma a la adjudicación del mes de agosto y que se sumará también a las adjudicaciones que tendrán lugar a lo largo de todo el mes de septiembre.